Muy buenas noches a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y como pueblo del cartel estamos en Polo Brefo, en Pokémon Prism, en español... Guía Dual Lock, bien, lo hemos dicho bien, pero porque hemos parado la grabación por un problema que tuvo Glaze, así que bueno, casi casi. Vale, estamos en la casa, estamos aquí adelante en la casa de descanso del pueblo Brefo, en el que hay un par de personas, un tío que vende cosas, pico básico, voy a comprar unos cuantos, voy a comprar 10 picos básicos. 10, ¿dónde vas? Voy a comprar 6. Hay un montañero, un luchador aquí. ¿Un montañero? ¿Dónde? Un luchador. Ah, un luchador, sí, que te dice que todos los negocios de este pueblo son de su familia, entonces por eso tienen que cobrar y todo eso para subsistir. Total, ¿hay ficha dorada? Sí, pero no podemos acceder a una de ellas. ¿Por qué necesitamos su vez, no? No, porque necesitamos su vez. Hay un tío que nos da la MT-35. ¿En qué casa? Es Sonámbulo. Casa de 3 pisos, alargada, a la izquierda del pueblo. Perfecto. ¿Qué? Oh, he estado durmiendo por un buen rato. ¿Cómo disculpa toma este MT? MT-35. Sonámbulo. Sí. Así que ya está. Y, hostia, tiene 3 pisos, pero no podemos acceder a ellos. Luego hay una casa que nos habla un poco del lore, diciendo que los guardianes han despertado. Dentro hay un pequeño santuario en honor a los guardianes de Naljo. Los residentes lo visitan a diario para rezar y que se despierten y vuelvan a por nosotros una vez más. Mmm, los guardianes de Naljo. Los guardianes se han despertado. Qué afortunado soy yo de poder vivir para ver a nuestros guardianes. ¿Algo más? No, ir bajando. Si bajamos, llegamos a la lucha 69. Y si vamos a... Creo que era por arriba a la izquierda. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. ¡Epa! Que aquí hay entrenador. Arriba a la derecha, no. En el pueblo. Ah, en el pueblo. Vale, vale, vale. Sí. De acuerdo. Podemos ir al bosque Berezo. Sí. Digo, al bosque... Al bosque Rinji. Que además es el gimnasio. Hace años esta región era observada por los guardianos. Solo los descendientes del mensajero eran capaces de domarlos. El único descendiente que se conoce es un entrenador legendario. Pero se esfuerce mucho tiempo. Junto a toda su familia. ¿Quién será? Total. Si bajamos hacia abajo, pues llegamos al gimnasio que ya podemos entrar. Pero no vamos a entrar. Vamos a ir a la ruta de abajo porque tenemos que explorarla, subir de nivel, todo eso. Me ha saltado un Pokémon en el gimnasio. Así que vamos para allá. Venga. Me ha saltado un... Me ha saltado un Pokémon en el gimnasio. Vale. Eh... ¿Eso cuenta como primer Pokémon de ruta? Sí, mismamente. Así que lo capturo. ¿Pero qué Pokémon es? Un Bellsprout. Vale. Bellsprout, espérate. A ver si me salta a mí. Venga. 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 No me salta, ¿eh? Ahora. Bellsprout. Antes de que lo captures. Lo he capturado ya. Ah, vale. Entonces no me cuenta. ¿Quieres poner un Bellsprout? Bellsprout. Masculino. Venonat. Y darle... Albert. Venonat no lo tenías tú, ¿no? Eh, no. Vale. Placaje. ¡Uh! Tiene confusión. Esto me interesa. Claro que me interesa. Me interesa bastante. Vale. Superball y atrapado. Este Venonat se va a llamar... Aymancito. Si cabe, claro. No será. Aymancito. Ayman, no, tío. Aymancito. Chupavidas. Pulvo, veneno. Látigo, cepa y constricción. No está mal el chupavidas ese. Aymancito. Venga. Final. Otro boom salvaje que era... Vale. Vamos a ir a la ruta, ¿no? ¿Eh? Sí. Ciudad Laurel, ¿dónde estaba? Ciudad Laurel estaba a la derecha de esta. Tenemos que usar corte para llegar a ella en la ruta anterior. Así que no podemos ir para allá todavía. Perfecto. Vamos para la ruta de abajo y nos encontramos en entrenador o entrenadora. ¿Cómo puedes luchar así? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Saca un Pokémon, tiro un Pokémon? Entrenadora, Guaycarla. ¿Saca un Pokémon y tiro un Pokémon? ¿Y saca Marril? O sea, ¿cómo puedes luchar así? Pues saca al Pokémon y que luche. Como lo ha hecho, como si iba haciendo toda la vida. Absorber. ¡Uh! Doble bofeto. ¡Uf! ¡Uf! Miedo me da esto. A mí me ha hecho... A mí me ha hecho pistola de agua. Y a mí me hace doble bofeto. Como no es muy eficaz, pistola de agua. ¡Chincho! ¡Chincho! ¿Qué peligro tiene Chincho? ¿Qué peligro tiene Chincho? No afectó a Pinfales, vale. La reventada que le ha hecho un crítico. Y eso que me saca dos niveles. ¡Uf! El chorra de buruja me ha dejado cuatro. ¿A quién? A Pinfales, al árbitro. Y me va a sacar otro Marril. Y me va a sacar otro Marril. ¿Cómo sacas al árbitro contra Chincho? Por... Por tanto. Porque Cagnia está bastante mal. Supersonico. ¡Uf! Tipo trío. ¿Qué es el tipo trío? ¿Cómo que tipo trío? No es muy eficaz, tío. Tipo trío no es muy eficaz. Y me hace cinco golpes. Madre mía. Pues no me suena en tipo trío, así que... No es muy eficaz. Bueno, he perdido un Pokémon. Porque se ha golpeado a sí mismo. Porque es muy tonto. Yo lo estoy sufriendo, eh. Pero voy a sacar al ya. Estarás contento, ¿no? He perdido un Pokémon. ¿A cuál has perdido? Al... Belsprout. ¿Qué? No sé qué Pokémon es el Desto. Belsprout. Sordo. Ah, Belsprout. Bueno. Tampoco te importa mucho. No tengo ningún plan, ¿no? Vale. Maril contra... Jupiter. Pues ojito, ¿eh? Yo voy a curar. Madre mía, lo que me va a costar levelear, ¿eh? Vale, tengo el Maril. Y necesito alquilaba, tío. Necesito alquilaba. Como sea. Como sea, necesito alquilaba. Yo voy a ir a curar, pero no voy a curar aquí. Paso de gastar 100 pavos en curar. Tío, 100 pavos no es nada. No me fastidies. Yo voy a seguir avanzando en la ruta. Yo es que me estupecé. Para dejar un Pokémon de ruta. Me había salido un Pokémon de ruta, pero un Centred ya lo tenía. Y me salen Vaniri. No me vale, porque ya lo tienes tú. Seguimos por la ruta. Vale, aquí hay un montañero. Así que imagino que tendrá un Pokémon de tipo roca. Otro Vaniri. No me vale. A ver, ¿qué más sale? Centred lo tienes tú, has dicho, ¿no? Spearow ya lo tengo, pero podría capturarlo. Centred has dicho que lo tienes. Sí. Spearow ya lo tengo, pero podría capturar otro. Está muerto. ¿Está muerto? Ya sabes, que lo tengas quiere decir que puedes elegir capturarlo. Vale, voy a pasar. Pero es que si no sale otra cosa. Vaniri. Jigglypuff. Vale. Vale, 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 vale. Un Jigglypuff. Bueno, Pidgey capturado. Mote que se va a llevar a este Pidgey. Jigglypuff. Venga, vente con papá. Por favor. Me quedas sin motes. Vale. Te has quedado sin motes. Voy a llamar mi Iberia. Es una tradición en mi canal de espectadores. Vale. Pues nada. Jigglypuff Embra se va a llamar... Venga, Marina. La hermana de Brock. ¿Marina? Sí. ¿Marina, Val? Ahí no. ¿Tienes vacaciones? Vale. No. Vale, vamos allá con el siguiente entrenador. Como entrenador debes estar listo para todo. Envío a Geodude. Claro. Pues yo voy a sacar... A este... Geodude no le evita, ¿verdad? Pistola de agua. Fuera Geodude de un golpe. Perfecto. Macho. Uf. Vamos. Me hace golpe cada T que me golpea cuando estoy excavando. ¿Cómo? Ah, porque tendrá la habilidad esta que hace que no fallen sus ataques. Uf. Ionix. Te has cargado ya, tío. Vale, Ionix. Sí, sí, eso me lo ha hecho el Machop. Geodude ha sido de un golpe con un excavar. Vale. Voy a sacar a la planta. Ten cuidado que Ionix tiene... La habilidad esta de aguantar a un prensa. Sí, sí. A mí también me la ha hecho. Robustez. Pero nada. Fuera. Y ahora voy a cambiar para el Machop. Para el Machop... Yo el Machop lo he delito enseguida. Dime. Yo el Machop con el excavar. Tú todo excavar, tío. Qué guarro eres. Es que, tío, tiene... Eh, por cierto, otra cosa. ¿Cuántos Pokémon tienes? Ahora mismo. Cuatro. Cuatro. ¿Y a qué nivel tienes al Pupitar? Nivel... ¿Cuál? 21. 21. No te puedes pasar del nivel 23. Ojo, eh. No están las normas. No te lo puedes pasar. Porque llevas cuatro Pokémon. Si le sumamos dos niveles al nivel máximo del líder... Es 23. No te puedes pasar del nivel 23. En fin. No están las normas. Sí, están las normas. No me seas guarro. ¿Por qué no? Es porque las has puesto tú después. En el principio no estaban. Yo cojo las normas del Cantor Ventures y ahí no está esa norma. Las normas del Cantor Ventures son muy anticuadas. Porque si no estaríamos contando las muertes. A ti se te ha muerto ya un huevo. ¿Os dais cuenta cómo cambian las normas según va perdiendo? ¿O es lo que no es? Yo estoy haciendo doble bofetón. Y fuera. Vale. ¿Dónde está la ficha dorada de esta ruta? En la ruta. Ya, bueno. ¿Qué ruta es? ¿75? No sé cuál es, la verdad. No sé cuál es, pero yo voy a curar. Y es la ruta... 69. Odio. Odio los fallos del emulador este, en serio. Ruta 69. ¿Eh? Luego te voy a arreglar el emulador. No. No voy a cambiar de emulador. Tu emulador es malísimo, tío. Es la versión mala de este. Y no quieres admitirlo. ¿Dejan de utilizar el Senboy como emulador? No, porque tiene funciones de bobinar. Total. Vamos a ver. Estamos con el siguiente entrenador. ¿Has dicho 79? 69. ¿69? Sí. No, no puede ser 69. Porque la 69 ya la hemos cogido, ¿verdad? Sí, y hemos capturado. Es que es la parte... Es que... ¡Ostras! Hemos capturado. Entonces el Jiggle Puff ese no vale. Ni tu Pidgey. Vale. Bueno, descansar. Vale, Jesman quiere aprender Megagotar. Perfecto. Absorber fuera. Megagotar. Vale. Gligar. Montañero. Ojito con el Gligar, ¿eh? Ojito con el Gligar. Ojito con el Gligar, Garra Metal. Tiene Garra Metal. No puedo cambiar a este. Danzarrocas y Debilitado. Voy a cambiar a Painfales. Danzarrocas. ¡Me ha dejado 3 PS! Para, para, para. Mi pregunta es... ¿De qué tipo es Onix? Onix es Roca-Tierra. ¿Por qué no le afecta el tipo Fuego? Porque el tipo Fuego es débil con... O sea... Débil, pero le tendría que afectar. No es muy eficaz. Pero tendría que afectarle. No le ha afectado. Se me ocurre que lo han cambiado. ¿Pero con qué le estás... Pero con qué le estás pegando? Ascuas. ¿Y no le afecta? No. Cosa rara. Bueno, este no tiene... Este no tiene... robustez al menos. Venga, Larry. Pa' tu casa. Vuelvo a curar. Marril está evolucionando a Azumarril. Perfectísimo. ¿A Azumarril o a Azumarril? De Marril a Azumarril. ¿Tiene dos R's? ¿Cómo? ¿Tiene dos R's el nombre? Sí. Creo que sí. Yo no he pensado que era Azumarril. Pues no tengo ni idea. Ahora que lo dices. Mira. Míralo ahora que volcina. No hay ficha dorada, me has dicho, ¿no? Lucha, sin tenerlo lo hemos capturado ya. De hecho, no sé por qué seguimos bajando. Vale. Seguimos bajando porque hay un combate más. Pero yo voy a curar, ¿eh? Yo voy a ir a curar, sí. Tú has ido a curar también, bueno. Pues ya está. Está todo dicho. Después de la vida, ya está. Vale. Pues hay... Quiero bajar a ver cómo conecta la ruta. Hay un MT. Corte Furia. Corte Furia. Sí, creo que la he cogido. Y no lo he dicho. Perdonad, chicos. Perdonad. Qué vergüenza. Yo creo que debemos quitarle un Pokémon por eso. Ya está, el que he capturado. Un entrenador. Abajo del todo. Pues sí, otro montañero. A mi Pokémon le gustan las excursiones tanto como a mí. Venga. Dos Pokémon. Otro Geodud. Venga. Vamos. Vamos a excavar. Explota, 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 explota. Ten cuidado que explota. Luego no le aviso, ¿eh? ¡Tarde! No, o sea, a mí no me ha hecho nada. ¡Tarde! A mí no me ha hecho nada. Ha fallado la explosión. ¿Cómo te va a fallar la explosión? Anda ya. Pues porque yo estaba excavando. Y él ha explotado. Así que él ha perdido el Pokémon. Ha sacado uno nuevo. Yo he salido del excaval. Y su Pokémon nuevo se ha debilitado. Aarón. Aarón es tipo acero roca. Vamos a comprobar eso. Voy a sacar a... ¿Quién va? ¿Es acero roca? No, porque este es acero roca. Claro que le vas a hacer daño. No, pero si tiene un tipo al que no le afecta. ¿Entiendes? O sea, si yo le hago un ataque de tipo... De tipo psíquico al fantasma. Creo que era así. Si hay un ataque... ¿Le va? El cual... ¿Le va a afectar? ¡Hostia! Tornado de polvo me ha destrozado. ¿Ha habilitado el Pokémon? Tengo pánico de fallar el Ascua si voy a cambiar de Pokémon. Tengo pánico. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Tornado de polvo, vale. Fuera. Maldito Aaron, tío. ¿Por qué me tiene que dar esos sustos? También le gusta... ¿Pues ya? Tal, vale. He soltado al Pidgey, ¿vale? Voy a soltarlo yo también. ¿Dónde está el PC a todo esto? No lo hemos dicho. En el polo... En Euphorbia. ¿Cómo estás yendo hasta ahí tan rápido? Porque para ir desde el polo este a Euphorbia, sí uso el Turbo. Dios mío, en fin. Es línea recta, al fin y al cabo. Sí, lo que tú digas. En fin. Bueno, pues estoy del gimnasio. Eh, otra vez usando el Turbo, tío. Es que no me esperas. El Turbo solo lo utilizo para ir, para moverme hacia eso. ¿Nos da tiempo hacernos el gimnasio? ¿Tú crees? Nos da tiempo hacernos algún súbdito. Bueno, no me gusta cómo se corta este capítulo, pero... Vale, de acuerdo, venga. Dejamos el hype para el final. Es que... Me parece muy... Es que me parece muy feo. Linji se toma a sus labales de liga muy en serio. Estamos tirados por el 13 y por el gran mundo que le rodea. Así podemos saber de qué niveles son los... Los... Uy, ficha dorada. ¿Dónde? Dentro del gimnasio. ¿Pero dónde? A la derecha del todo. Hay como un laguito y sigues el camino. Y te encuentras la ficha dorada. Vale, lo he encontrado. De acuerdo. Pues ficha dorada. Vale, vamos con las mellizas. Sí, venga. Hola, ¿quieres ver a tu Pokémon? Venga. Bellsprout, que va a caer de unas cuas. Seguramente. Ahí estamos. Butterfree. Ojo con el Butterfree, eh. Ojo con el Butterfree. Ciclón. Fuera. Vas a spamear ascuas, ¿no? Como tiene que ser. En fin. Bueno, pues a lo mejor así sí nos da tiempo. Por cierto, aquí está lo de la minería, eh, chicos. Si quieres le hago pistola de agua, no te fastidia. A ver, ja. La lava puede no ser muy útil, pero para mí es una gran fuente de ingresos. Interactúa con la lava para fundir los minerales que hayas obtenido. O convierte tu carbón en cenizas. Eso sí, asegúrate de tener a mano tu saco o yin antes de meter tu carbón ahí dentro. Hoy necesitarás un tubo mineral para guardar todos los minerales que hayas fundido. Habla con mis repartidores de ahí para obtener uno. ¿Vale? Jeje, puedes venderme tus minerales. Sácame una gran suma de dinero. Toma este tubo mineral para guardar todos los minerales que vayas fundiendo. Y tubo minerales. He conseguido huya, piedra hoja, minando, piedra eterna, mineral, polvo grado, escama corazón, huya, otra piedra hoja. Mi nivel de minería ha subido a 1. Piedra hoja. ¿Por qué mi minería no ha subido? Vale, esto lo vamos a hacer... Yo tengo ninguno. No sé si ahora. Creo que no nos da tiempo a pasarnos el gimnasio, ¿eh? No, 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 no creo. ¿Podemos hacer esto fuera de cámara, lo de los minerales? No hay nada que hacer realmente. Pues ya está. Vamos a continuar con el gimnasio. Pues si bajas hay una... ¿Con tres Pokémon? ¿Está bien con un cacleo? Sí, en ello estoy. Y Cacnea... ¿Cuál es Rumi? ¿Cuál es Rumi? Uy, el Rumi no lo he matado de un golpe. Ah, ¿quieres que deje... A ver, esto te voy a preguntar el sencillo. ¿Quieres que deje de utilizar las Rumi todo el rato? Rueda fuego, has aprendido, ¿verdad? Ok. Obviamente. Ataque rápido, venga. Ah. ¿A qué nivel estás con el Kilava? El 21. Qué maldito, tío. Es que yo no lo puedo utilizar tanto. No, para poder puedes. Lo que pasa es que no quieres porque hay que mantener los Pokémon nivelados. No, es que te explico. ¿Tú a qué nivel tienes los Pokémon ahora mismo? Tengo tres Pokémon al 21, 22 y 10. 21, 22 y... ¿Cómo que 10? Sí. A ver. A ver cómo hago esto. Llorando, como lo haces todo. Es que están canceladísimos estos. Ah, mira, mira, mira. Pude entrenar al de hielo, coño. Joder. Madre mía. Y yo spameando. Había... Había un Yanma, tío. Viento y hielo. Vale. ¿Has oído? Sí, un Yanma, lo sé. Yanmega está en el juego. Ya. Ácido, vale. Por cierto, Yanmega tiene Mega. Yanmega tiene Mega, ¿no? Oh, Mega. Yanmega mola mucho como suena. Yanmega, Yanmega. Ya. Vale, protección. ¿Por qué movimiento lo quito? No quiero quitar ningún movimiento. Otro entrenador. Pues... Los Pokémon Plantas están muy infravalorados, mira. Pues tengo que ir a curar. ¿Tiene un Chikorita? Ah, el del Chikorita ya lo he hecho. ¿Veis cómo luego soy yo el que no lo espera? Yo te espero. Yo no lo espero. Pero tú eres muy lento combatiendo. Porque no combato con Turbo. Vale, a ver. Voy a ir... Voy a ir a curar. Yo también voy a curar. ¿Cuántos niveles se pueden sacar por hueco en el equipo? Un nivel por hueco. ¿A qué nivel está el Pokémon máximo del líder? 21. ¿A que le puedo sacar 3 niveles? Sí. Yo creo que lo hace sin problema. Con 4 niveles. Sí dejo al... No, eso no vale. Tú lo has hecho durante mucho tiempo. No, tienes 3 Pokémon vivos. Y tú tenías antes más y ibas con 4 Pokémon. No, iba con los 6. No, durante mi primera gira se lo fuiste con 3. Porque se me habían muerto. Se me habían muerto. Se me habían muerto. Tenías 2 Pokémon que no querías casar. Tenías 2 Pokémon que no. Eran inútiles. No es lo mismo, pero bueno. Uy, y Bunari no es inútil. A nivel 10. En fin. O sea, vas a ir con 2 Pokémon. Voy con 3. Voy con 3. Pero hay uno que no puedo utilizar porque está a nivel 10. Bueno, lo utilizarás. O no. Quizás lo quiero porque Bunari es un Pokémon que va muy a la moda. Y pega con mi ropa. A ver. Repelente. ¿Has llegado al líder? ¿Hay algún combate más? ¿Hay algún combate más? Hay algún combate más. Vale. Vamos a hacerlo. Tres Pokémon. ¿Un Paras? Un Paras. Vale. Viento y hielo. Garra metal, eh. Garra metal. Qué guarro. Y Paras. Nivel 21. Rueda fuego. Perfecto. A ver. ¿Qué movimiento desea olvidar? Obviamente. Ascuas. Vale. Bulbasur. No me hubiera importado tener una espina. Bulbasur. Me da miedo pero voy a sacar a Jack. Venga. Viento y hielo. Y que me hace drenadoras. Vale. No debería cargármelo con otro viento y hielo. Vale. Pues... Voy a curar, eh. Voy a curar. Cura, hombre. Cura. ¿Y tú dónde estás? Durante el líder. ¿Cómo te has pasado ese combate tan rápido? Giro fuego, giro fuego, giro fuego. ¿Y cómo es que no pierdes vida? Porque con un giro fuego no pierdes vida. Mira, eso es guante y cacao. Tú todo con guante y cacao. Ojalá pudiera hacer yo eso. Por cierto. De noche, en la ruta de abajo... Sí. No, en la ruta de abajo no. En la ruta del pueblo. Voy a hacer dentro de lo que parece ser el gimnasio. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? No estoy seguro si es aquí o no. Vale. Ah, no. Nada, nada, nada. Es más adelante haciendo surf. Sale en Tangelas y Cypher. Pero es más adelante haciendo surf. El repelente tal se agotó. Uso repelente. Y me voy por aquí. Deberíamos plantearnos jugar de día y de noche según... En plan, los... En unos capítulos de día y de noche. Eso está complicado, pero bueno, se intentará. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Me preocupa que pueda tener este tío. No tiene gran cosa. Sé que tiene un Ibisur como último Pokémon. Pero ya está. O sea... Otra cosa. Si me sube de nivel en medio... Si me sube de nivel en medio el combate no pasa nada, ¿no? No. ¿Lo hacemos hoy o lo quieres dejar para tú? No, vamos a hacerlo, venga. Soy Ringy. Soy uno con la naturaleza. Y la naturaleza es una conmigo. ¿Qué hay de ti? ¿La sientes también? Debes aprender a vivir con ella. No solo en ella. ¡Líder Ringy! Vamos allá. ¡L'Hombre! ¿Veis? Pistola hecha a un bebé. L'Hombre. Pistola de agua. Me quita 20 PS. He evitado el hombre. ¿Con qué? Rueda fuego. Dos ruedas fuego hasta el cargante. Yo ya la he cagado, ¿eh? Rueda fuego al Ibizaur. Viento y hielo. Vale, soy más rápido. A ver cuánto le quito. Es lentísimo el juego. Vale. ¿Rueda fuego le quita? ¿Grunido? Casi todo lo deja. En serio me está haciendo grunido. Lo deja en rojo. Te esquivo las de nadoras. Qué útil eres. Solo me está haciendo grunido, ¿eh? Solo me hace grunido. Yo le he esquivado las de nadoras. Yo le he esquivado las de nadoras al Ibizaur. Te ha sacado ya al Ibizaur. Es el segundo Pokémon que te ha sacado. Vale. No, a mí me va a sacar a Tangela. Martel, subí al nivel 24. Tangela. Tangela, ¿qué tienes? Voy a seguir con Jack. Viento y hielo. Látigo cepa. He dado un golpe. He dado un golpe. He tenido un golpe. Y golpe crítico le deja a rojo. Aguanta muy bien, ¿eh? Aguanta muy bien. Sí, aguanta, aguanta. Aguanta. Jory, Jory. Estoy en peligro. En peligro de aburrirme con el combate más fácil del mundo. Anda ya. Si ya acabas de ganar. Sí, acabo de terminar el combate. Tío, es que... Tío, es que esto no es justo, tío. La vida no es justa. Es que tú solo vas con uno o dos Pokémon. Y así no, tío. Y así no. Pues porque me han debilitado. Al resto no te jode. ¿Qué quieres que haga? Porque no leveleas a los otros. No, porque no tengo otros. Tengo un Pokémon más que no voy a utilizar. Vale, pues nada. Y me da la meta de 57. Drenadoras. Y ya está. ¡Hala! Hoja afilada. ¿Cómo que hoja afilada? ¿De quién? La mt que te da. Ah, vale. Llévate esta medalla. Medalla natural, señores. Ahora que la naturaleza te reconoce. Hasta el nivel 40. Toma esto también. Como tú has dicho, mete 57. Hoja afilada, ¿no? Pues se la voy a enseñar a mi Cacnia. Pues la naturaleza te ayudará con esto. Además tiene probabilidad de hacer críticos. Por cierto, recomiendo altamente enseñar corte a Quilava. Porque luego nos va a hacer falta para una parte en la que también tendremos que quemar cosas. Vale, pero ¿ves cómo luego yo soy el que sabe cosas? Yo, por ejemplo, eso no lo sabía. Y tú sí. Vale, y se lo voy a enseñar por pantalla. Aunque no lo uso. Venga. Necesitamos corte. Y bueno, señores, para salir del gimnasio, muy fácil. Cortamos este árbol. Y adiós. Despedimos el capítulo, ¿no? Sí, yo lo voy a despedir en la casa de curas. ¿En dónde? En la casa de curas. Para curarme. Bueno, vale. Pues ya está. Espero que os haya gustado el capítulo. Dale like, comentad, suscribíos. Os habré puesto la animación que me cae, que está muy chula la animación que tengo para suscribirse. Dadle a la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Recordad también que tenéis a darle a Yuri para seguir viendo la serie. Un placer colaborar con esto. Así que nada, hasta luego. No, como no. Nada, adiós. Troll. Baja. 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 ¡Gracias!